Siento que miro el lugar donde viví Vidas idénticas hay, las que me queda vivir Solo en el aire y el sol, y el fuego gris Vidas idénticas hay, vidas y vidas vivir Luz, suave luz, que hace reír, a quien la ve Luz, suave luz, que hace bien, a un ciente rey Va reflejando al que tiene que ser, permitiendo cruzar de nivel Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Voy despidiendo el lugar donde viví Vidas idénticas hay, las que me queda vivir Mío es el aire y el sol, y el fuego gris Vidas idénticas hay, de las penumbra azul Luz, suave luz, que hace reír, a quien la ve Luz, suave luz, que hace bien, a un ciente rey Va reflejando al que tiene que ser, permitiendo cruzar de nivel Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Oh, 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 oh El espiral se repite, siete niveles es todo verdad Donde la luz solo vive, siete niveles en la inmensidad guitar solo guitar solo Donde la luz solo vive, siete niveles es todo verdad El espiral se repite, siete niveles en la inmensidad guitar solo Donde la luz solo vive, siete niveles es todo verdad Gracias por ver el video